Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Viernes, fin de semana. Mañana sábado, atención al público, 9 de la mañana. A 1 de la tarde en todas las sedes, invitación para toda la gente donde Michael, 702-4224. 702-4224, el teléfono de Cedritos, y donde Junior, 703-0251. Una invitación para los oyentes, bueno, los rituales que queden en Wicca, en la Escuela de la Magia. Invitación mañana para todo el mundo, sábado, fin de semana. La familia, la familia es un todo. Hay que educar, hay que enseñar, hay que prever, hay que prevenir. Y cuando existen muchas cosas que pueden ayudar, pues uno analiza, mira, evalúa. Y dice, bueno, hombre, uno puede decir, bueno, hay una vacuna contra el papiloma virus que se transmite a través del sexo. Pero también debe existir como complemento a la vacuna una orientación sexual a muchísima gente que no tiene la más remota idea. Hombres y mujeres, porque es que solamente las mujeres no son las únicas responsables dentro del campo de la sexualidad. Así de simple. Entonces debe existir una información paralela a los jóvenes y que sea diferente a lo que se encuentra en la red internet. Cuando usted entra en la red internet y busca sexualidad, le aparecen dos mil cuatrocientos millones de páginas de sexo y pornografía. O sea que esa no es una información que tenga que ver, que vaya un médico, enseñe, les muestre filminas, diapositivas en los colegios, ¿no? Y en la casa también, pues que los papás... Pero eso es muy difícil que pase, eso es casi imposible. Que un papá o una mamá le vaya a hablar de sexo a sus hijos. Sí, pues es muy improbable y el grupo sería muy, 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 muy reducido, excepto en una familia, pues, de médicos o algo así. Donde la gente tenga capacidad o conocimiento para hablar de este tema. Entonces hay que prevenir de las dos formas, educando. La prevención también nace en la educación, no en la condena ni en la limitación. La violencia intrafamiliar, pues hay que colocarle, eso ya depende de la dignidad de cada ser humano. Hasta donde uno permite que las situaciones lleguen a estadios tan supremamente graves como los golpes, la violencia psicológica, el maltrato mental, el maltrato físico. Y las explosiones contra lo más débil que son los niños. Y mucha gente no habla, mucha gente se queda callada porque es el papá, porque es el que trae la plata, porque es el que mantiene el hogar, pues maltrata al niño. Y la mamá para cubrir al papá y evitar, pues de pronto un problema judicial serio. Pues ella entra a tomar una serie de determinaciones, las cuales conllevan a callar y a ser permisible del tema. Si muchos papás consideran que pueden coger a los hijos y pegarles, maltratarlos, ser despectivos con ellos, humillarlos. Es un niño muy tenaz. Y máxima ahora que existe, pues ese complemento donde el hombre se va a vivir con una mamá, que ya tiene un hijo, tiene dos hijos de otro hombre. Y empiezan a presentarse una cantidad de roces. Entonces el nuevo padrastro toma atribuciones, toma una cantidad de cosas y vivimos una serie de situaciones muy complicadas a nivel de familia. Hay que cambiar un poquito, hay que tener tolerancia a lo que hemos dicho aquí en el programa durante muchos años. No, esto no es una verdad. Es una filosofía muy antigua que invita a la familia a ser amigos, a compartir como amigos, a que la mamá deje de ser mamá. Y cuando se comienza a convertir en una amiga de sus hijos, en una amiga de sus hijas, donde el papá deje de ser papá y comienza a convertirse en un amigo de sus hijos. Existen muchos problemas de muchísimas índoles, de muchísimas cosas dentro de una familia. Y se presentan una serie de enfrentamientos entre hermanos, entre primos, entre el mismo núcleo, que hay que saber sobrellevar. Pero hay gente que siente un rencor por el primo, por el tío, por la tía, por el hermano, por la hermana. Y son rencores de vida, por cosas relativamente triviales. La familia es muy importante, la familia es la esencia. Y puede que uno diga, hombre, uno siempre debe abogar por la familia. Pero hay situaciones que ameritan que todo eso quede en el descarte y se rectifique, se replantee la dignidad. Vivir en una tortura, vivir en un infierno, vivir en situaciones supremamente tormentosas, acaba con el bienestar mental, con el bienestar físico. Esto se convierte todo en una crisis, en un problema de enfrentamientos y desgaste. Si a esto le sumamos el desorden de la juventud, muy tenaz, de verdad muy pero muy tenaz, la situación juvenil de adolescencia. Y ya hoy por hoy, esto ha llegado a unos estamentos muy, 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 muy complicados de manejar. Cuando la policía captura banda de delincuentes, como pasó que día, y es un niño de 13 años el que está manejando la banda. Donde también hay adultos. Donde hay niños de 12 años que ya piensan en lo ilegal. O sea, la situación va preocupando, ¿no? Y ellos consiguen lo que no puede conseguir la gente que anda en la legalidad. Ese es un problema que hay, ¿no? Por ejemplo, pues, en Bogotá, por la ley del desarme, entonces la gente anda desarmada porque está prohibido andar armado así sea, con un arma legal, con salvoconducto. Pero mucha delincuencia no tiene ese problema. Entonces, estamos hablando, ¿cómo era que decía la abuela cuando hacía relacionada este tipo de comentarios? Una pelea de tigre contra burrito amarrado y enfermo. Pues sí, porque la gente está completamente desarmada, mientras que la delincuencia está muy bien armada. Entonces, ahí no hay esta relación de equilibrio. Pero debe existir conciencia, debe existir, y bien de verdad es la Policía Nacional que hace un esfuerzo a través de los cuadrantes y a través de ese apoyo al máximo que se pueda. También empieza por casa, por la familia, por mirar diferentes situaciones, por buscar alternativas de integración, de ocupación. Y ojalá, ¿no?, el gobierno algún día tome la decisión de darles una tarjeta de trabajo a los menores de edad, si no se les aumenta, pues, la mayoría de edad, a los 16 años. Sugiero, ¿no? Oye, un muchacho de 16 años tiene una madurez tenaz, ya sabe muy bien qué hace, qué deja de hacer. Una niña de 14 años, de 15 años, también tiene una madurez impresionante, que tiene ya opciones, puede uno leer unos excelentes blogs, de jóvenes de 14 años, de 15 años, con una visión impresionante de la vida. Se debería reducir, ¿no?, la edad máxima a los 16 años, pues, no con la capacidad de afrontar muchas cosas, pero sí con la oportunidad, por ejemplo, para trabajar, para adquirir algún tipo de servicios, para tener ciertas responsabilidades. Cuando los jóvenes tienen plata para entrar a la universidad, perfecto. Cuando no tienen dinero, pues, tienen que esperar hasta los 18 años para trabajar, y mientras les entregan la cédula, que ya no hay plata para sacar más cédulas, decía el registrador, ¿qué día? Pues, tienen que esperarse hasta los 19, porque la contraseña no sirve para nada, y van a ser tres años, donde la gente no tiene nada que hacer. ¿Usted se imagina eso? Si tiene plata para entrar a la universidad, ah, bueno. Pues, sí, un cursito, una tecnología, pero tampoco hay plata para la tecnología. No, que entrar al SENA, pero entrar al SENA es muy complicado. Entonces, vemos que hay muchas falencias sociales. Falencias que, de alguna manera, se podrían cubrir si hay mejora, ¿no? Y de oportunidades, deporte. Hay un video que salió esta semana en internet. Un video tenaz. Ojalá usted no vaya a hacer eso si no tiene la práctica, y si no ha practicado como lo hacen en otros países. China patrocina el Parkour, que es este juego de parques, de movimientos de gimnastas impresionantes. Y son hombres y mujeres, ¿no? Ya en este momento en todo el mundo, que van por los edificios, trepan, saltan, pasan de un lado a otro. Tienen una agilidad y un manejo espacial fuera de todo contexto. Se requiere mucho manejo espacial. Y salió un video donde un muchacho se sube a un quinto piso o sexto piso y salta de un edificio a otro. Muy visto. En China, pues China llegó y dijo, hombre, esto me parece un buen sistema para que la juventud entrene, para tener la juventud ocupada. Y les crearon unos parques con instructores exclusivos para enseñarles todo esto. Entonces hay una cantidad de campeonatos que se están mirando a ver si hay la posibilidad que dejen esto como Juego Olímpico. Sería bueno, ¿no? Pero unas cosas impresionantes. Esto es ocupación. El 90% de esto funciona desde que funciona internamente el hogar. Donde la mamá sepa escuchar a sus hijas, donde el papá sepa escuchar a sus hijos y donde los esposos comiencen a interactuar de una manera diferente. Hay que buscar una orientación. Y hay que buscar una orientación sexual para la juventud. Un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo es la cantidad de explosión demográfica en la adolescencia y en la juventud. Niñas que tienen 15 años y su hija ya va a cumplir 3. O sea, ¿qué edad quedó embarazada? 12 años y medio. Y ya está el embarazo de su segundo hijo, de otro papá. O sea, esto es una situación que hay que comenzar como colocarle cierto freno y eso nace en la casa. No es golpear, no es gritar, no es amenazar, no es vociferar, no es colocar a las personas en una posición supremamente débil de sometimiento. Es orientar. Eso es diferente. Es educar sexualmente. ¿Cuántas mujeres, por favor, a estas alturas de la vida, niñas que empiezan a tener su desarrollo y no tienen una idea real de qué es lo que está pasando con su ciclo menstrual? Máxime, pues sí, una mujer ve en la televisión las... ¿Qué es lo único que es de sexualidad, no? Entre otras cosas. Las propagandas de toallas higiénicas, de protectores. No más. Ese es el consumismo. Pero la información, qué pasa en su cuerpo, qué va a sentir, qué opciones tiene, aprende a identificar los sentimientos, aprende a identificar el periodo de ovulación que le va a permitir en su momento tener una aceptación mayor a una relación sexual. No lo hay. Y hay muchas mamás que ni siquiera tienen idea de ese tipo de información tampoco. Una mujer queda embarazada, venga, queda embarazada, pero yo no sé por qué. Usted sabe cuándo ovula, qué es ovular, cuándo puede quedar en embarazo, cuántos días hay desde el momento de su ciclo menstrual hasta que pueda producirse un embarazo, cuánto tiempo dura vivo el semen del hombre o el esperma dentro del vientre de la mujer. O sea, hay mucha información que... ni idea. Hay profesionales, mujeres profesionales y de todo que... porque como esto ha sido generado como un tabú siempre, algo que ha sido muy íntimo, muy marcado, muy limitado, y esa falta de información lleva a muchas cosas. La idea de este programa y con lo que vamos a empezar este año es tratar de dar una información sin que sea la verdad absoluta, sino creando inquietudes para buscar la forma de vivir en armonía, tener cierta opción y alternativa del manejo de las cosas. En ocasiones cuando hablamos con algunas personas que nos llaman con problemas muy serios referente con sus hijos, una mamá que no quiere que su hijo de 20 años sufra, hay que darle la oportunidad al muchacho que viva un tipo de experiencias. que es que la mujer con la que está mi hijo a mí no me gusta, no tiene por qué gustarle, es lo que él decidió y es lo que él ha querido. Entonces uno mismo como papá puede ser generador de conflicto en la relación de los hijos. Y más cuando los hijos trabajan y aportan al hogar, pues ya también se presenta un problema de intereses, entonces ya la persona con la que él está se lo va a llevar y si se lo lleva aquí no hay plata y bueno, eso va a ser una situación complicada, entonces muestre a ver. Vivamos armónicamente, tratemos de buscar la forma más de unirnos, proyectar, generar, motivar en la búsqueda de la felicidad de cada cual, que en colocar muchísima restricción, muchísima limitación y muchísimas cosas. Los papás que sobreprotegen demasiado a sus hijos, aunque eso es bueno, va a llegar un momento en que esos hijos no pueden defenderse en la vida. ¿Por qué? Porque no interactuaron con la vida. Entonces un papá que le quita a sus hijos el Facebook, el Internet, el Messenger, y en el colegio le ponen tareas y el profesor le dice, mire, yo voy a mandarle la tarea, el trabajo por correo electrónico. Papá, necesito un computador. ¿Para qué? Es que tengo que recibir las tareas del profesor y enviárselas por correo. Pues vaya al café de la esquina. Yo lo acompaño. Usted no tiene derecho a chatear. Es que tengo que hacer un trabajo en grupo. No. O sea, empiezan los no, las limitaciones. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Pues que la persona no puede cumplir. Tenemos que cambiar un poquito también como adultos y renovar, hacer votos diferentes de la vida y tener mucha conciencia de la situación. ¿Algo funciona bien? ¿No funciona? Bueno, coloquémosle a esto un alto y tratemos de vivir en armonía y que por favor la gente se cuide. A través de este programa los días viernes estaremos tocando temas que ustedes participen con algunos comentarios a través del foro de la página www.radiocronos.com con temas que de pronto les interese en el buscando un poquito mejorar nuestra calidad de vida, no darle tanta trascendencia a las situaciones, qué hacer de acuerdo como lo decía la vieja filosofía ante diferentes situaciones que se presentan en el hogar. La vieja religión o la vieja filosofía buscaba siempre la armonía, no imponer un concepto sino la búsqueda de la armonía, dialogar las cosas, hablar, colocar parámetros de respeto mutuo eso ayuda muchísimo a que las relaciones mejoren y aprender a manejar el corazón sin rencores, sin esa cantidad de cosas negativas. Bueno, invitación mañana sábado, fin de semana para todos los oyentes a Wicca, la Escuela de la Magia a partir de las 9 en punto de la mañana y hasta la 1 de la tarde si se agota el ritual ya quedan muy poquitos en las diferentes sedes. Otra invitación para que usted dialogue con sus hijos este fin de semana, pásela bien, dialogue, mire, busque opciones y alternativas y trate de compartir. Vale la pena de verdad porque son los hijos. Nosotros como adultos tenemos una deuda con las generaciones futuras como lo diría el presidente Barack Obama hablando del clima pero aquí le asumimos algo más, no solamente el clima sino la educación. Hay que manejar ese tipo de cosas con información. El inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, les deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes 7.30 de la mañana en Buenos Días. Feliz fin de semana. Chao.